Muy buenas mineras y mineras de todo minecraft y estamos con un nuevo video de pocket minecraft edition Y aquí venimos a un nuevo mapa de minecraft extremo Primero A veces en cada día van a venir más personas a minecraft Como aquí estamos recogiendo madera Escuchan ese sonido de fondo, es que han dejado por accidente la televisión prendida Aquí estamos recogiendo madera Ya, tenemos 6 maderas no refinadas y aquí vamos a hacer madera refinada Después hacemos una mesa de crafteo, palos Me hago un palo, me hago una espada, una hacha y un pico Continuaré cogiendo madera Y cuando tenga suficiente madera nos vemos al... Voy a... voy a... voy a conseguir maderas para poder construir la casa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, cogiendo madera Otra vez Otra vez Pues ahí Pues aquí terminamos nuestro primer vídeo Y nos vemos Al siguiente vídeo ¡Chao, chao!